¿Qué es lo que hicieron? En esencia ese es el tema. En esa información estoy recopilándola, pero eso ya tendrá que decirlo en otros países. ¿Cuántos traía? No sé. Porque entonces eso ya tendríamos que esperar hasta que se haga toda la revisión ministerial y presentar una denuncia. O sea, no es de inmediato. No hay afectación de personas. Ok. O sea, en la fecha se lo digo tal cual lo hicieron inicialmente. Hubo una situación de un enfrentamiento de Policía Federal con el grupo de Riquín. Fue colocado un trailer, incendiaron el tractocamión para bloquear exactamente la vialidad. Esto a la altura del tejido Doroteo Arango. Ajá. Este, se sabe, se sabe también por los potenciales que había dos autómuses, o sea, en el país, los cuales finalmente se retiraron del lugar y posteriormente recibieron asistencia de la Policía Estatal. Gracias. Gracias.